Buenas noches, buenas noches, felicidades hoy en este día, señor Polín, felicidades hoy en este día. ¡Buenos días, Polín! Vamos a hacer el evento. Vamos a hacer el evento, vamos a hacer el evento. Y una escena se llama, su nombre se llama Vierno y Vierno. Vierno y Vierno Vierno y Vierno Vierno y Vierno y Vierno Vierno y Vierno y Vierno Vierno y 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 Vierno. Vierno y 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 Vierno. Pero cantado, soy tu, sangre y llorbo Y si veis que tu tiempo Y yo soy tu, sangre y llorbo Niña, niña, niña